El gobierno de Jalisco llega a un acuerdo en el tema de salud con el gobierno federal. En un comunicado emitido esta mañana, el gobernador del estado dio a conocer que ya hay acuerdos entre el gobierno federal y el gobierno que encabeza Alfaro Ramírez. Destacó que no se entregaron los hospitales civiles como en un principio el propio gobernador afirmó que es lo que quería el gobierno federal. Así nos dio a conocer cuando se manifestaron algunos padres de familia de niños que padecen cáncer y que el medicamento no había llegado. Esto el pasado fin de semana. Con este asunto del Insabi, quieren desmantelar los sistemas estatales y que entonces quedemos dependiendo de que el gobierno federal nos mande o no nos mande las cosas, pues yo no puedo permitir eso para Jalisco porque estamos viendo lo que está pasando. Entonces, estamos ahorita en ese tema, estamos en esa negociación. Yo espero ver al presidente pronto. Le voy a explicar lo que es mi visión porque yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero no es desmantelando el sistema estatal de salud como vamos a arreglar las cosas porque yo no creo en esa ruta. Entonces, el compromiso ahorita, Fer, no sé si está en sintonía con lo que platicaron, es hoy mismo ordenamos lo que haga falta, lo paga ahorita el Estado, vamos a garantizar dos meses de los medicamentos que hagan falta y mientras se resuelve de fondo el problema del convenio, pues que no vaya a hacer falta nada para sus. De nueva cuenta, a través de redes sociales, el gobernador del Estado hoy, por la mañana, dio a conocer que se había llegado a un acuerdo. De coordinación integral con el Insabi. Jalisco defendió una posición que mantuvimos hasta el final y que me parece es la correcta. No podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto. Jalisco va a mantener la rectoría en este sentido en el Estado, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada con el Insabi. Me da mucho gusto que se haya podido llegar a un acuerdo de coordinación integral, que se haya escuchado nuestra voz, que se haya entendido las razones de por qué planteamos una ruta específica para nuestro Estado, porque la realidad del sistema de salud de Jalisco no es la misma que la de Oaxaca, o la de Tabasco, o la de Chihuahua. Es decir, estamos planteando una solución que le sirve a nuestro Estado y creo que lo más importante es que con este acuerdo garantizamos que de la mano con el gobierno federal nos vamos a concentrar en cumplir los compromisos y los propósitos que ha planteado también el presidente de la República particularmente en materia de gratuidad para los servicios de salud y de acceso universal para todos los jaliscienses. En ese sentido, lo que hemos garantizado es que nuestro Estado cuente con los recursos suficientes. Vamos a dar los detalles de los temas que se abordaron en este convenio, pero les puedo decir que, entre otras cosas, Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la República pueda hacerse en todo el Estado. Es decir, lo digo para que se entienda, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la Federación, que los compra al mejor precio y en las mejores condiciones. Pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita, en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al quite nosotros y resolver alguna contingencia. Entonces, con eso aclarado, habiendo abordado también los temas que tienen que ver con la basificación del personal del sector salud, que es un tema muy importante para nosotros, habiendo resuelto los temas del acceso a los recursos para el proceso de acreditación de nuestros centros de salud, creo que se abordaron todos los temas y se llegó a un buen acuerdo. Por ello, quiero reconocer a Juan Ferrer, porque sin duda es un funcionario de esos que sí le pueden ayudar al presidente a construir acuerdos. Ha sido muy diferente el trato que se ha tenido desde su llegada para poder abordar estos temas a los que en el pasado hubo con el sector salud. A Juan Ferrer le agradezco y le reconozco su voluntad, su talento para construir este acuerdo. Y me da mucho gusto poder decir que esto que estamos logrando no es un asunto de quién gana y quién pierde, creo que gana Jalisco. Gana Jalisco porque ha defendido su soberanía, porque ha defendido el Pacto Federal, porque ha mantenido una posición firme para dejar en claro que la salud de los jaliscienses es un asunto que debe de construirse en la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. Una vez más, demostramos que tener posturas firmes, que defender lo que creemos no es pelear con el presidente, es defender lo que creemos que es correcto y defender los intereses de Jalisco. Por eso me da mucho gusto haber podido lograr este planteamiento y que quede claro que la infraestructura de nuestro Estado, nuestros hospitales civiles, nuestros centros de salud, se quedan como parte de la infraestructura del Estado. No estamos entregando la infraestructura de salud, ese es el mayor de los logros, y en ese esquema, en un ejercicio de corresponsabilidad, vamos a construir un modelo de salud que sea ejemplo para toda la nación y que sea sobre todo una manera de demostrar que vamos a cumplir los compromisos que en la materia tenemos con todo Jalisco. Jalisco